S.A.M.I.C. S.A.M.I.C. 1.N.16 ¿Qué te pasó, amor? Capaz esta lo guardaste en otra. Aceptaste todo y lo guardaste en otro. Abrí primero la unidad. No, no podemos No, no podemos No, no podemos No, no podemos Ojo con el gancho y con el coso de ese mierda No, no podemos No, no podemos La estufa ¿No es una rueda de estufa eso? No ¿Por qué está tapado? No, pero no todo ¿Dónde fue? Al poro Nivel 140, soy Estoy lleno de carajo ¿Dónde está el loquito? ¿Y esto es violita? Que nunca lo vi Ah, me lo mataron el contrato Uy, da que te valía No, no hay un paro ¿No? No, no hay un paro ¿No? No hay un paro 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 ¿Qué pasa hijo? No podés No podés ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¡Gané! ¡Magistral! ¿En vivo? ¿En vivo? ¿Gané? ¿En vivo? Mirá, en vivo, en vivo, gané en vivo en YouTube. En la tercera ansia te dije, ¿cómo estoy ahí, eh? Si es la verdad, ¿cómo estoy vos? No pensás que iba a jugar a tu padre así, eh, también, eh. ¿Eh? No pensás que mi papá iba a estar también, eh. ¿Eh? No pensás que mi papá iba a estar también, eh, también, eh. No pensás que mi papá iba a estar también, eh, también, eh. ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Y mantienes. Mami. Papi. ¿Pisas algo de plata, mamá? ¿Pisas algo de plata? pickle inc запasos preездinero. Si para creation. No tengo mucho mucho. ah no, pero yo he tarado algo estoy haciendo mal en mi cerebro no, 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 no ¿qué es el paja este? matarme a mi pero vos no entiende que yo ando muy bien no, no no, no no toma la leche que mentiroso vos mentiroso mentiroso Gracias. 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 Gracias.